Pon un cofre de 500 monedas, yo no sé poner esas cosas, de verdad te lo digo en serio Pero yo me acuerdo que un día en un directo mío, en plan, puse un cofre, pero no lo puse yo, creo que me lo enviaron Pero no sé cómo funciona No le hago el caso de los comentarios, no, si ya, si llevo todo el directo diciendo que están hablando Porque madre mía, cada comentario peor que el anterior Jorge ha mandado un cofre Gracias Jorge, por el cofre, muchas gracias Y es que tomas cerveza, no, no pego alcohol Pero claro, lo de los cofres es como que... Dan monedas, ¿no? Fumas, no, creyendo cabello, gracias Gracias por compartir el directo Ay, ¿de qué país eres de España? Eh, ¿altos o bajos? Me da igual Vale, esto ¿Por qué va tan mal el wifi en mi casa? Por favor ¿Cuál es tu pasatiempo? Pues no lo sé Eh, hacer directos ¿Estás linda? Eh, mándame saludos Hola Dark Saludos 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 Eh ¿Soltera o con novio? Soltera No tengo novio Hola Jeremy Ay Quedan 7 segundos Para el cofre Y yo me puedo autoenviar No Moneda gratis ¿Quién pone otro? Qué bonitos, gracias Pues no, ya te ibas No, no, yo no he dicho que me iba en ningún momento O sea, no